Entonces, si tenemos ya el diagnóstico de cálculos a nivel de la viabilidad, lo que tenemos que hacer es sacarlo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la papilotomía y espinterotomía endoscópica, ¿no? ¿Qué es esto? Se llega con el endoscopio, se canula la papila y lo que se hace es cortar esta papila con un asa de alambre que va produciendo calor a este nivel y va cortando por calor, ampliando la papila. ¿No es cierto? Una vez ampliada la papila, yo puedo retirar los cálculos, ¿no? Con una canastía, ¿no? Sin necesidad de operar al paciente. ¿No es cierto? Con esto he logrado yo limpiar la viabilidad principal, que la tengo limpia, y en un segundo tiempo yo saco la vesícula de ese paciente con una colesitomía, la paroscopia. Porque si yo le retiro los cálculos y le dejo la vesícula, al mes o a los dos meses, probablemente nuevamente ese paciente me va a generar un nuevo cálculo a nivel de la viabilidad mientras esté la vesícula ahí, ¿no es cierto? Entonces tengo que retirarla después de este procedimiento. Sin embargo, como decíamos, Si bien el manejo tiene un 90% de éxito a través de papirofinterotomía, hay un 7% de pacientes que van a presentar complicaciones. ¿Cuáles son estas? Hemorragia, pancreatitis, perforación, colangitis y estenosis a largo de la tal, después de varios años, ¿no? Porque el estenosis, al momento de hacer el corte, eso va a llevar a una cicatrización y a la posterior fibrosis y estenosis de la ampolla o de la papila. Bien, entonces, eso es cuando el paciente llega antes de entrar a la sala de operaciones, ¿no? Sin embargo, muchas veces nosotros sentamos con pacientes y en sala de operaciones nos vamos con algunas sorpresas, ¿no? Que no nos suceda esto, ¿no? Los cirujanos que llegan a la sala de operaciones y encuentran unos cálculos y le preguntan uno al otro si ha visto cálculos de ese tamaño anteriormente. O sea, empiezan los problemas, ¿no? Porque no sabemos a veces qué hacer. Entonces, cuando estamos en sala de operaciones y a pesar de que la ecografía, la profata se alcalina, el paciente no ha tenido ictericia, nos encontramos con que la vesícula tiene cálculos pequeños, ¿no? O el colédoco está dilatado. O el conducto físico está dilatado. Estos datos nos hacen sospechar que probablemente un cálculo haya pasado al colédoco y sin embargo no haya producido ninguna alteración en el paciente. Ni ictericia, ni pancreatitis, ni dilatación del colédoco en la ecografía, o datos que no se hayan detectado en la ecografía, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este momento? ¿No? Ya tenemos al paciente abierto, o si es cirugía laparoscópica o la adómena ya expuesto, ¿no? ¿Qué hacemos si tenemos un paciente que puede tener cálculos en el colédoco? Lo que hacemos es hacer colantografías intraoperatorias, ya en el momento. Tenemos que decidir si ese paciente tiene cálculos o no. Entonces, lo que hacemos es introducimos un catéter, vean este filamento que llega hasta el conducto cístico, ¿no? Y a través de este catéter inyectamos una sustancia de contraste que va a dibujar todo el árbol biliar. Si hay cálculos, vamos a ver acá imágenes que nos dicen que hay cálculos. En este caso, afortunadamente no ha habido cálculos, vean, se pinta todo el árbol biliar, ¿no? Eso es una colantografía transística, o puede ser trans-ker. No sé si conocen el dren de ker, es un tubo en T, ¿no? En el cual también canalizo, abro el colédoco, hago una colédocotomía, introduzco el dren de ker, vuelvo a cerrar el colédoco, y a través de este dren de ker, que es un dren tubular, inyecto la sustancia de contraste para ver cómo está el árbol biliar. Lógicamente, si he abierto el colédoco, es porque ya tengo una fuerte sospecha que el paciente ha tenido cálculos. Entonces, al abrir el colédoco, puedo introducir una pinza de rándal o una canastilla y tratar de limpiar el conducto biliar. Y una vez que ya lo he limpiado, recién le dejo el dren de ker. ¿No es cierto? Son esas dos posibilidades. Ahora, si yo encuentro en una colantografía transística, encuentro un cálculo de 5 milímetros, la pregunta es, ¿abro el colédoco para sacar ese cálculo? Eso va a depender de las condiciones en las que sepa atender, ¿no es cierto? Si tengo un colédoco hilatado, probablemente lo puedo abrir, sacar el cálculo y dejarlo en rándal de ker. Pero si es un colédoco bien delgadito, es un paciente joven, yo prefiero no abrir el colédoco, le dejo el rándal de ker y le dejo su cálculo adentro. Este paciente en postoperatorio, lo mando a que le haga una endoscopía y le refieren el cálculo por vía endoscópica, por una papilotomía, ¿no es cierto? Es menos invasivo, es menos traumático que abrir el colédoco en un paciente joven, especialmente, ¿no? ¿Se entendió? Hasta ahí, manejo colédoco lichiasis. ¿Y lo que es colédoco lichiasis? Bueno, otra patología derivada de los cálculos es la colangitis aguda, que es más que una complicación de vida a la presencia de una colédoco lichiasis, ¿no? Hay un aumento de la presión a nivel de la vía biliar producida por la obstrucción, generalmente producida por cálculos. Entonces, esta obstrucción, aparte del aumento de la presión, va a generar una infección bacteriana porque los gérmenes empiezan a colonizar esa virus que está estancada, ¿ya? Aumenta tanto la presión por encima de 25 centímetros de agua que se rompen los sinusoides hepáticos, ¿no? Y el paciente a la larga va a terminar formando abscesos hepáticos si es que no se muere antes por la colangitis y la hipericia. La causa más frecuente es la colédoco lichiasis, sin embargo, pueden haber otras causas, como tumores, parásitos, manipulación de la vía biliar, especialmente las colangorafías, etc. La sepre misma puede condicionar una colangitis, ¿ya? Entonces, estos gérmenes que van a colonizar la bilis provienen de varias vías, ¿no? Puede ser una vía ascendente a partir del duodeno, una linfática o venosa, o una vía a través del sistema arterial. Por cualquiera de las vías pueden llegar los gérmenes. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas de la colangitis? Son básicamente dadas por fiebre, dolor e hipericia. Estos tres signos clínicos van a formar lo que conocemos como la triada de Charcot. No se olviden, ¿ya? Este es también pregunta de examen. ¿Cuál es la triada de Charcot? Fiebre, dolor e hipericia. Sin embargo, no en todos los pacientes con colangitis se va a presentar, solamente se presenta en un 60% de pacientes con colangitis. Y cuando el paciente va agravándose, ya hablamos de una pentada de reino, en la cual a la triada de Charcot se agrega un estado tóxico, una sepsis, ¿no? Y un compromiso del sensorio, que nos habla ya de un compromiso mucho más marcado. Los estudios para hacer el diagnóstico de la colangitis, ya lo hemos visto igual que la colagopolitia, son generalmente procesos, procedimientos invasivos y no invasivos, y dentro de los no invasivos, igual la colangio-resonancia, ¿no? Para determinar la causa de la obstrucción. Sin embargo, el tratamiento, aparte de las medidas de soporte, no van a hacer, a solucionar la causa de la obstrucción. O sea, no va a haber un tratamiento definitivo. Dado el estado en que el paciente llega a la emergencia, la idea del manejo en una colangitis es simplemente la descompresión de la vía biliar, por cualquier medio. El más recomendado es una sepsis, llegar por vía endoscópica, permeabilizar la papila y drenar la bilis por esta vía. Sin embargo, puede ser por vía quirúrgica, llegar a la vía biliar, abrir el colédoco y dejarlo en remeciar para que por ahí salga la bilis. La idea es descongestionar al hígado, ¿no? Liberar ese hígado que está nadando en bilis y que pueda nuevamente funcionar normalmente. Una vez que el paciente ya esté estable, el hígado está mejor, ya me empieza a formar productores de coagulación, me empieza a formar albúmina, recién en ese momento ya lo programará el paciente para atacar la causa de fondo, que puede ser una coleocolitease, puede ser un tumor, puede ser parásito, puede ser una estenosis, dependiendo del caso, ¿no es cierto? Otra patología derivada de los cálculos de la fístula coletistointestinal. Ya habíamos mencionado algo de eso, ¿no? Vean aquí la relación que tiene la vesícula con el duodeno. Imagínense por delante de esto el colon transverso, ¿no? Entonces cuando hay cálculos grandes a nivel de la vesícula, estos cálculos se sientan, perforan la vesícula y perforan el duodeno o perforan el colon y establecen una comunicación entre la vesícula y el duodeno o la vesícula y el colon. A esto se llama fístula coletistointérica en general o dependiendo del órgano afectado, puede ser una coletistoduodenal, coletistocolónica, coletistogástrica o coletistoyuvienal, dependiendo del órgano que esté afectado. ¿Y qué vamos a ver en estos pacientes? Lo que ya mencionamos, la presencia de aire. Vean aquí en la vesícula. Acá se ve el cálculo. Esa es la vesícula. Y vean esto, es el duodeno. Ya prácticamente se ha establecido la fístula. ¿Ven? Sin embargo, muchos pacientes pueden tener su fístula y no tener mayor problema. ¿Por qué? Porque la viris va a pasar directamente al intestino. Total, al final la viris tiene que llegar al intestino, ¿no es cierto? Y el problema es que, como esto generalmente son cálculos grandes, al llegar al intestino empiezan a migrar. Empiezan a migrar y van a producir otro cuadro derivado de esto que es el hilio. Iliar, pero antes vamos a mencionar algo de eso. Bueno, la vesícula se perfora, ¿no? A un órgano diacente en un porcentaje de 1 a 2%. ¿No? Generalmente son cálculos grandes. El duodeno es el más frecuente, como hemos mencionado, es casi un 80%. El colon en segundo lugar, pero también se puede perforar hacia el estómago o el yeyuno. Pero son mucho más raros. ¿No? El 13% de estos pacientes, especialmente los que tienen cálculos grandes, van a presentar lo que denominamos el hilio biliar, ¿no? ¿Qué es el hilio biliar? El hilio biliar no es otra cosa sino una obstrucción intestinal. En realidad no es un hilio, ¿no? Porque ustedes cuando hablan de hilio entienden un proceso más metabólico, funcional, ¿no es cierto? No pensamos en un cuadro mecánico. Sin embargo, cuando hablamos de hilio biliar, recordemos, es un proceso obstructivo producido por un cálculo. ¿Ya? También es pregunta de examen. Entonces, cuando hablen de hilio biliar, no piensen, pues, un paciente que está con deficiencia de potasio, problemas electrolíticos, nada de eso. ¿No? Es un problema obstructivo producido por un cálculo. Vean acá, la presencia de aire a nivel de la vía biliar, ¿ya? Dilatación de las asas intestinales. Y esto que ven acá como un halo, es el cálculo que está impactado a nivel de la válvula hilio secal. Es cierto que es la zona más estrecha del trato digestivo. Entonces, se impacta el cálculo a ese nivel y produce una obstrucción proximal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Si estamos ante un cuadro de obstrucción intestinal, tenemos que resolver la obstrucción intestinal, ¿no es cierto? Tenemos que ir a atacar la causa. Y lo que hacemos es buscar el punto de la obstrucción. Acá ya lo hemos encontrado en el intestino delgado. Vean. Hay una masa, ¿no? Abrimos el intestino, sacamos el cálculo, ¿no? Sacamos el cálculo, lo eliminamos y volvemos a cerrar el intestino. ¿No? Y acá ya está el cálculo libre. ¿Cómo se llama esto? Es una enterotomía, o sea, entero, intestino, tomía, corte, abrimos, tenemos que cortar el intestino, abrirlo y extracción del cálculo. Es el tratamiento para el hilio biliar. ¿Ya? Entonces, cuando digan tratamiento del hilio biliar, no me van a poner cerrar la pístula, sacar la vesícula, nada de eso. Simplemente es la enterotomía y extracción del cálculo. Ya secundariamente se tiene que hacer el abordaje del problema de la pístula. Porque este cálculo tiene que haber llegado de algún lado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir a buscar de dónde partió el cálculo y solucionar el problema que ya es otra cosa. No es el tratamiento del hilio biliar, ¿no? Y esto ya para, solamente como cultura general, para que vean alguna de las lesiones producidas durante una colisistectomía, ¿no? Decíamos, nunca colocar pinzas a ciegas, nunca desesperarnos por acabar rápido el procedimiento, porque si sucede esto, podemos lesionar estos órganos, ¿no es cierto? Vean acá cómo hemos introducido la pinza, de tal manera que estamos lesionando la arteria hepática, ¿no? Con las consecuencias que posteriormente va a presentar el paciente. En este caso, estamos traccionando el vacinete, pero pensando que esto es el cístico, lo que en realidad estamos cortando es el colédoco, ¿no es cierto? O acá, ¿no? No se ve bien, pero estamos colocando una pinza demasiado pegada a la vía biliar y estamos agarrando no solamente la arteria cística, sino también parte de la pared de la vía biliar. Y como les decía, los problemas no son para el cirujano, los problemas van a ser para el pobre paciente, ¿no es cierto? Entonces, nunca nos desesperemos en tratar de sacar una vesícula. A veces van a ver el cirujano, yo lo hago rápido, 20 minutos, saco una vesícula. Está bien, ¿no? No va a subir la consecuencia, ¿no? Pero los problemas lo va a sufrir el paciente y son problemas que prácticamente muchas veces son incapacitantes. Y esta es una clasificación de las lesiones de la vía biliar solamente para que la conozcan, la clasificación de Guss-Bissmuth. Esta es otra clasificación, la de Stavberg, pero ya en relación a cirugía laparoscópica, la anterior era para cirugía abierta. Y vean acá una colantografía, vean solamente los dos últimos cuadros, ¿ya? Vean, esta es una CEPRE, vean acá el endoscopio, estoy inyectando el contraste, acá el conducto de Wilson, el colédoco, ¿no? Pero hacia arriba no veo el árbol biliar y lo que sí veo son dos líneas acá que corresponden a los clips. Cuando yo ligo el conducto cístico en una cirugía laparoscópica, no ligamos con nudo, no le ponemos unos clips, que son una especie de grapas, ¿no es cierto? Por lo que a veces el conducto cístico le coloco la grapa y lo cierro, ¿no? Pero muchas veces por la tris, a veces agarro mucho tejido y puedo agarrar otros órganos. En este caso vemos que la grapa no permite el ingreso de la sustancia de contraste hacia arriba. Aquí, en el otro cuadro, tenemos una transparieta hepática, vean acá el catéter, llego al conducto biliar, le meto el contraste, de igual manera veo acá los dos clips, los dos clips desde el mismo paciente, se dibuja todo el árbol biliar hacia arriba, pero hacia abajo no se pinta nada. Entonces este paciente ha tenido una lesión de vía biliar producida por los clips. ¿no es cierto? Este es una, también es una CEPRE, se ha metido un catéter poliendoscópica, vean acá el polédoco, el hepático izquierdo, el hepático derecho, una gran dilatación del polédoco, el conducto hepático y una estrechez por debajo. Igual, es una lesión pero por cirugía abierta. ¿Ya? Esas son las lesiones que se pueden presentar en una colesia y también. Y bueno, la idea es que ustedes estén preparados, que tengan siempre la precaución, ¿no? Hemos hablado de colegopoliquiasis, sospechar cuando el paciente va a tener un cálculo y no nos sucede esto, ¿no? Que no estemos preparados y que lleguemos a hacer la especialidad o de repente lleguemos a ser médico sin estar realmente capacitado, ¿no? Al final, ¿quién va a pagar las consecuencias del pobre paciente? ¿No? Bueno, eso es todo en relación a la patología de la vesícula y la viabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!